En este proyecto el gobierno regional ha visto por conveniente, dada la carencia instrumental del laboratorio de criminalística, ha dotado de equipamiento de alta tecnología en lo que respecta al campo de balística. Por lo visto hoy, ustedes han podido apreciar, son computadoras, microscopios, que pueden identificar y precisar de que los proyectiles encontrados en la escena del delito pueden precisar, comparándolos lógicamente con el arma disparada, pueden precisar en el momento, pueden precisar si efectivamente ha sido utilizada esa arma en estudio. También hay equipamiento de criminalística en lo que respecta a la identificación. También se tiene equipamiento de criminalística en lo que es el campo de grafotecnia. Y también hay equipos que están destinados para lo que es el área de la escena del crimen, los famosos maletines de ITC, Inspección Técnica Criminalística. Todos ellos van a ser entregados en una fecha que va a ser programada por la región. Para todos estos equipos eran importantes, ¿no? Porque aceleran bastante las investigaciones, cosa que antes se tenía que enviar hasta Lima, ¿no? Efectivamente, efectivamente ya va a acelerar los procesos investigatorios. Había pues una falencia en ese sentido. Las investigaciones no llegaban a un buen término por cuanto era imprescindible el resultado de los peritajes balísticos, de identificación, de absorción atómica, de grafotecnia, ¿no? Ahora con estos equipos van a poder establecer de la manera más rápida y eso va a coadyuvar a una mejor investigación, al esclarecimiento de los hechos delictuosos. Gracias.